Buenas buenas como a todos gente, estoy seguro que todos en algún momento vimos alguna oferta de alguno de estos SSDs chinos super baratos y tuvimos la tentación de comprarlo, vamos, un tera de almacenamiento por menos de 50 euros, estuvo estupendo ¿no? Pues hoy vamos a ver realmente si vale la pena comprar uno de estos o si nos conviene ahorrar un poco más y comprarnos algo un poco más reconocido ¿no? Para las comparaciones de hoy vamos a estar usando este SSD de marca MLLS que compré por Aliexpress en oferta por un poco menos de 50 euros, vamos a llamarlo MLC para que sea más fácil Y por otro lado mi fiel Crucial MX500 que se puede encontrar por unos 100-120 euros dependiendo de donde se compra y que en mi opinión es uno de los mejores SSDs de mercado actualmente ¿no? En papel no son tan diferentes, teóricamente ambos usan la tecnología 3D NAND TLC aunque difieren un poco en el tema de velocidades ¿no? Ambos rondan más o menos los 500 megas en lectura, 560 el MX500 y 500 el MLC y en cuanto a escritura hay un poco más de diferencia, 510 para el MX500 y unos 400 para el MLC Por lo menos eso dice en su respectiva página ¿no? Si hacemos unas pruebas rápidas con Dismark vemos que más o menos esta información coincide ¿no? Es más, con el MLC vemos gratamente que en lectura llega a los 550 megas, casi igualando al M500 Aunque en escritura sea un poco menor a lo presentado ¿no? Pero aquí es donde está la trampa En la mayoría de las reviews de estos discos baratos o en las páginas donde se promocionan Vamos a ver que nos muestran este tipo de métricas Y viendo esto, la verdad que pagar menos de la mitad del precio suena genial ¿no? Pero lamentablemente esto no nos dice todo, por lo que pasé unas cuantas horas largas Haciendo las pruebas para ver si es que realmente vale la pena o no ¿no? Primero pasamos a ver como viene el tema de lectura y escritura realmente Para esto hice pruebas con un solo archivo de 50 GB y con múltiples archivos que en total sumaban 50 GB ¿no? Con un SSD NVMe Western Digital Black SN750 como Origin y Destino Este cuenta con velocidades de más de 3000 MB tanto para lectura como escritura Así que no habrá ningún problema por cuello a botella ni nada Muy bien, escritura Empezamos por la escritura de un archivo Vemos que el MX500 más o menos cumple con lo que dice Con velocidades entre los 450 y los 490 MB Pero cuando pasamos al MLC vemos que es un desastre Empieza bien pero las velocidades caen y luego quedan oscilando entre los 100 y 200 MB Haciendo que el proceso tarde 3 veces más de lo que tarda el MX500 Pasando a la escritura de múltiples archivos Vemos que el MX500 nuevamente se mantiene en lo prometido Pero el MLC... Horrendo Al poco tiempo de empezar la velocidad se planchó en unos 30 MB por segundo Haciendo que el proceso tarde 12 veces más Por el lado de lectura empezamos con la prueba de un archivo El MX500 nuevamente rectifica lo que promociona Y en este caso el MLC no le fue tan mal Solo 40% por detrás del Cruiser En cuanto a la lectura de múltiples archivos Pues tenemos al MX500 dando lo que promete Sin embargo el MLC por el piso una vez más Nuevamente voy a tardar 12 veces más en completar la tarea ¿Y por qué ocurre esto? ¿Cuál es la mayor diferencia entre uno y otro? Pues la mayor diferencia entre uno y otro es que uno posee caché y el otro no Si vamos de cerca veremos que el MX500 además de los módulos de memoria y la controladora Posee unos módulos de caché ¿Si? El MLC en este caso Únicamente posee los módulos de memoria Y la controladora No posee caché Y esto hace una gran diferencia en todo lo que es acceso a la data Tanto para lectura como para escritura No entro mucho detalle ahora Pero seguro que en el momento han escuchado los términos de lectura y escritura random y secuencial Si quiere que explique este tema un poco más en detalle Pónganmelo abajo en comentarios Y obviamente suscribirse para no perderlo Este tema nos afecta en muchísimas cosas en el día a día Y en algunas cosas más que en otras Ya que por ejemplo en lo que es gaming no encontré tanta diferencia En tiempos de carga de juegos o aplicaciones por ejemplo La diferencia es mínima y está dentro del rango de diferencia de velocidades entre un disco y otro Lo mismo puedo decir en la carga de partidas guardadas de juegos Donde no se ve una diferencia abrumadora Se ve un poco de diferencia pero tampoco es algo con lo que no se puede vivir Y en otras cosas sí puede hacer muchísima diferencia Ya que por ejemplo para bajar e instalar el mismo juego de Steam En este caso el A Plague Tale Innocence Tardé 5 minutos en bajarlo e instalarlo en el MX500 Y 22 minutos en el MLC Entonces la pregunta del millón ¿Vale la pena comprarse uno de estos SSDs para ahorrarse un dinerillo? Pues creo que la respuesta es un poquito obvia ¿no? Y es... Depende Seguro los caguen esta ¿Pero por qué depende? Depende de para qué lo vayan a usar Puede llegar a valer la pena si lo usan únicamente para gaming O para una especie de disco externo Que puedan ir tirando por todos lados Si tanto miedo a que se les rompa ¿no? Personalmente les diría que ahorren un poco Y se compren uno bueno igualmente Así Uno Le dan el uso a que ustedes quieran Y dos Pueden contar con cierta garantía De que no se les va a romper a la semana Este mes 500 por ejemplo A veces cuando lo veo en oferta Alrededor de 80 euros Así que Por 30 euros de diferencia Vamos a ahorrar un poquito Y cómprense uno de mejor calidad Es más Viendo los precios de los NVMe Por este precio Hasta pueden llegar a comprarse Un Crucial P1 o P2 de oferta Y eso sería inclusive aún mejor Muy bien Eso ha sido todo por el día de hoy Si te gustó y te sirvió Te invito a suscribirte al canal Así como darle like Comentar o compartir el video con tus amigos Que me ayudas un montón Y recuerden que pueden sumarse a la comunidad de Discord Si quieren hacerme una pregunta O compartir algo Espero que tengan una buena semana Y nos vemos hasta la próxima Saludos Gracias por ver el video